De Mañana Buenos días Robert, bienvenido al espacio Buenos días Carolina Medina, buenos días Yen Yang, buenos días a todas las personas que a esta hora de la mañana pues sintonizan este programa que se ha convertido en un toque de queda para gran parte, una parte importante de la sociedad Con Robert estaremos conversando sobre el primer día de capacitación de los maestros a propósito del inicio del año escolar con modalidad no presencial Robert, ayer pudimos notar que este inicio de capacitación que vimos que fue vía televisión no se promocionó realmente y había como cierta incertidumbre y como falta de información entre los maestros me comuniqué con varios maestros de si le habían dado la información, de a qué grupo pertenecen y muchos de ellos me dijeron que no, que no habían recibido la información de manera directa ¿Hay improvisación en este inicio de capacitación? Bueno, eso es lo que nosotros hemos denunciado siempre la improvisación de las autoridades salientes y de las nuevas autoridades en el Ministerio de Educación es que la educación la han visto como algo politiquero y de hecho, los que observaron ayer de qué manera inició la capacitación inicia con un asunto politiquero de Luis Abinader con una promoción, una publicidad y Abinader dice, yo le estoy entregando equipos a los docentes o sea, él, Abinader, de sus recursos Muy malo Es del Estado Dominicano Esos dispositivos tecnológicos, o sea, esos datos que se están entregando son pagadas con los recursos del Estado Dominicano y además, hay un sector económico o sea, el sector económico de la República Dominicana se está lucrando de este proceso Lo voy a dejar ahí para que los interesados investiguen pero hay un sector económico de la oligarquía dominicana la oligarquía dominicana se está lucrando porque son los que están dirigiendo este proceso Varios, varios, porque ahí hay que incluir, verdad a los medios, naturalmente, verdad hay que incluir ahí a los que venden las laptops y las Exacto, pero sí, los que tienen esos medios de comunicación también están metidos en el negocio de la laptop Es más, lo voy a llamar por tu nombre Educa es el encargado de dirigir, organizar todo el proceso de capacitación y entrega de equipos a los profesores y a los estudiantes compra y entrega mediante el PNUD Robert, ¿cómo será el proceso? Estamos en la parte inicial Pienso que en el caso de las autoridades entrantes tuvieron de alguna forma un tiempo importante para organizar todo esto del inicio del año escolar Veíamos que un día se desea una cosa otro día se desea otra información de parte del ministro ¿Recuerdas, verdad? Sí, eso Que iba a ser presencial Que iba a ser semipresencial Como que estaban dudando demasiado de lo que iba a pasar o cómo hacerlo Tenemos ya una modalidad al día de hoy que es la virtual con la ayuda de la televisiva Se inició ya la capacitación en los maestros ¿Qué sigue? Bueno, por la primera parte que iniciaba Nosotros, o sea, vemos y debemos reiterarlo la improvisación en el Ministerio de Educación El ministro, desde antes de ser ministro desde antes de ser designado Ministro de Educación ya estaba diciendo qué iba a hacer qué iba a suceder con el año escolar Nosotros propusimos de que el año escolar se montara desde julio, junio hasta diciembre y a iniciar entonces el año escolar en enero Pero, no entendemos cuál es la premura del gobierno y del ministro de iniciar un año escolar corriendo, como decimos ¿Por qué? ¿Para qué? Porque las condiciones no están dadas y no van a estar dadas tampoco porque tenemos ya con la regional 07 que es la que comprende la que corresponde a la provincia de Duarte y provincia de Hermanas Mirabal tenemos ya dos semanas en entrega de equipos con los docentes Entonces, ya esto nos da una luz a nosotros de cómo sería el proceso entonces con los estudiantes pero resulta que todavía no todos los docentes en la República Dominicana se le ha entregado el dispositivo es un elemento no tienen no todos los docentes tienen la laptop pero resulta que falta otro proceso ¿Cómo van a suplir de internet a los docentes? Son preguntas que debemos hacernos Ayer le hice esa pregunta a la directora regional y no decía que de manera oficial no tenía la información que no podía Ni la tiene ella ni la tiene el ministro ni la tiene el presidente de la República porque el director de Indotel expresó que no estaban dadas las condiciones en la República Dominicana para la accesibilidad para que los dominicanos esa parte esa cantidad que son aproximadamente dos millones de personas pueda acceder al mismo tiempo al internet porque no hay servidor en la República Dominicana que tenga tanta capacidad para tantos usuarios Entonces son preguntas que son inquietudes que nos surgen a nosotros pero nadie tiene respuesta Entonces hablar de un año escolar virtual implica eso pero además vimos ayer logramos observar ayer como hablaban de que los docentes del compromiso de los docentes si la educación es un compromiso de todos no solo de los docentes del Estado y del gobierno como administrador del Estado de los docentes de los padres y de los estudiantes pero el Estado tiene un rol fundamental y es que como vamos a tener docencia virtual ellos hablan así del apoyo y del interés de los estudiantes pero quien promueve ese interés y yo me pregunto con la brecha alimenticia que hay en la República Dominicana un estudiante podrá concentrarse desde su casa porque no es un secreto para nadie que la jornada escolar extendida les resolvió el problema a muchos padres porque ya tenían el desayuno de muy mala calidad pero lo tenían resuelto un almuerzo de muy mala calidad pero lo tenían resuelto pero ahora esos padres no tienen cómo resolver eso entonces en el ardor popular decimos barriga llena verdad que sí corazón contento entonces un estudiante que no tenga que esté pensando en hambre no va a poder concentrarse para poder tener resultados positivos en el aspecto académico además Robe de que incluso para muchos estudiantes la escuela es un desahogo de la situación conflictiva que viven en su propio hogar sabemos que hay niños que son abusados dentro de su propio hogar y entonces ven la escuela como un desahogo porque se pasaban prácticamente el día completo y ahora lamentablemente van a tener que durar todo ese tiempo no me refiero a la mayoría sino a esos niños que son abusados que son maltratados dentro de su propio hogar y entonces cómo concentrarse para tomar una clase virtual en un hogar así eso es interesante y eso que tú expresas esas son una de las inquietudes que nosotros tenemos también porque nosotros que estamos en aula sabemos que la escuela es un reflejo de la casa y los estudiantes por ejemplo lo he vivido esto lo expreso porque lo he vivido estudiantes que en el aula son muy agresivos pero resulta que en su casa son maltratados y son abusados entonces reflejan ese maltrato en la escuela y cómo el Estado el gobierno va a resolver esta situación o sea de lo que se presentó ayer por los medios nacionales sobre la clase virtual sobre el híbrido de lo virtual con la televisión y la radio eso es excelente eso es excelente pero eso es en teoría ahora vamos a la práctica vamos a la realidad vamos a la realidad social dominicana que desde ahí es que debe partir el programa para la docencia virtual y la docencia por radio y televisión pero bien el ministro decía que los estudiantes que no tengan acceso a internet o que no tengan acceso a una laptop o una tablet o un netbook lo van a hacer por radio o por televisión pero en la República Dominicana todavía tenemos comunidades que no tienen ni siquiera energía eléctrica que no tienen que en un hogar no hay un televisor que no hay un radio ¿cómo va a llegar la educación a esas familias? porque la educación y el ministro lo decía y recalcó muchas veces la educación es inclusiva pero yo me pregunto o sea eso se llama jugar a la doble moral si la educación es inclusiva ¿por qué el ministro de educación y el gobierno permitieron que los centros privados iniciaran la docencia en agosto? ¿y quién está supervisando eso? ¿quién está supervisando los centros privados? ¿cómo va la clase ahí? ¿está dando los resultados? buena pregunta buena pregunta nadie nadie yo por lo menos hasta el momento no tenemos información que haya claro que no porque lo hubiesen dicho exacto si estuvieran resultados hace rato lo estuvieran perdonando por todos los medios Robert ustedes con la entrada del nuevo gobierno y el ministro Furcal estuvieron o estuvieron reunión como ADP bueno él visitó al ADP Roberto Furcal se reunió pero fue antes de asumir el cargo o sea antes de ser ministro él visitó al ADP y hubo una reunión donde vieron algunos puntos pero bueno hay que ver qué dice la presidenta nacional del ADP que es del PRM que ahora es patrón ¿qué dice ella? después de la rueda de prensa la primera rueda de prensa del ministerio y donde estaba el presidente donde estaba su jefe político que el ADP iba a revisar lo firmado o sea la ADP no conocía la ADP no conocía lo que se estaba firmando entonces esto es preocupante porque fuera ella no la ADP exacto porque si ni siquiera ella queda de su partido y que es la representante de todos los docentes de la República Dominicana en términos sindical entonces ni siquiera ella conocía lo que se estaba firmando en ese momento es preocupante mira quiero porque le hacía la pregunta a Robert sobre si han sostenido reunión ADP el ministerio de educación y es interesante ese dato lo quiero resaltar la posición que asumía Xiomara Guantes cierto antes de ser gobierno cuando PLD y ahora que es PRM como que cambian las cosas un tanto Robert como ADP ¿qué entienden ustedes que se ha debido de hacer a nivel de educación el año el inicio del año escolar en lo particular yo entendía o pienso que debió de esperarse o sea creo que es un asunto de prioridad de salud hemos tenido situaciones en nuestra historia que se han parado suspendido las docencias por otras situaciones ajenas a los ciudadanos a los dominicanos a los maestros a todo el sector educativo no se iba a acabar el mundo para decirlo claro ya no si se paraba o se iniciaba el año escolar por ejemplo en enero contando todos esos elementos que tú sí que nosotros conocemos vemos que no es tan factible y una inversión multimillonaria que no se sabe si va a rendir los frutos esperados mira es preocupante realmente y nosotros ya lo hemos expresado lo hemos expresado en otros momentos y hemos y le hemos hecho el llamado a las autoridades de que bueno desde nuestro punto de vista y desde la razón y desde la realidad lo que indicaba o indica que estamos a tiempo todavía hacer un levantamiento o sea hacer una investigación que el gobierno tiene los recursos necesarios para eso hacer una investigación comunidad por comunidad y conocer la realidad de cada comunidad entonces a esa comunidad buscarle una una alternativa para que pueda acceder a la educación a la educación ya sea virtual sea por radio sea por televisión pero hacer esa investigación o sea hacer una exploración de la sociedad de la actual de la actualidad en la República Dominicana de cuáles son las condiciones en las que viven las comunidades y desde ahí entonces partir pero no no se da eso porque al parecer el nuevo gobierno tiene muchos compromisos con económicos más que económicos yo diría que personal con Estados Unidos con ese sector económico que está representado que está representado en EDUCA cuando tú hablas de EDUCA perdón Robé un paréntesis háblanos un poquito de EDUCA y qué representa sin miedo no te me rajes no tienes que no tienes que hacer denuncias no no sí pero a modo de información vamos a decir casi pública qué nos puedes decir de EDUCA y esa imagen te lo voy a definir en una sola palabra el brazo armado del sector económico de la República Dominicana tiene nombre y apellido se llama EDUCA a nivel cuando se habla de educación desde que desde que se designe el 4% del Producto Interno Bruto para educación aparece EDUCA en el escenario educativo ok denle la lectura que ustedes entiendan bien entonces continúa con la parte que hacía referencia de lo que se debió de hacer sectorizar las necesidades claro y priorizar porque por ejemplo aquí tenemos centros educativos que no tienen problema para acceder a internet que no tienen problema con el dispositivo ahora bien esa es una parte esa es la minoría de la sociedad porque tenemos sectores para nadie es un secreto que la República Dominicana hay una parte importante en la indiligencia indiligente es que no tienen siquiera recursos para comer que no tienen garantizado su alimentación pero hay otra parte importante que vive del día a día que como van a dejar de comer para comprar internet para que sus hijos puedan entonces acceder a una clase virtual pero además tenemos niños que permanecen que no están en la escuela y esto lo expresan los padres ah que con quien van a dejar sus hijos ahora cuando no hay cuando no hay docencia porque se van a se van a trabajar entonces se van al mercado informal y en su hogar entonces solo quedan sus hijos quien le va a dar seguimiento a esos niños Robert ayer con el inicio de la capacitación de los docentes se les dio a ustedes como maestros algún tipo de información de que estas conferencias por llamarlo de algún modo estarán colgadas en algún lugar porque la educación virtual se dan dos combinaciones que es la educación sincrónica que cuando tú estás ahí por ejemplo conectado de manera directa con un interlocutor o de manera asincrónica que es cuando tú lo haces en el momento que tú puedes un ejemplo de eso es cuando te cuelgan una tarea por ejemplo y tú vas busca tu tarea en la plataforma busca los los materiales y la haces en el tiempo que tú entiendas aunque independientemente de un tiempo de vencimiento ¿hay una plataforma donde están colgadas todas estas conferencias? No bueno en la plataforma una plataforma del ministerio no están colgados en youtube pero los profesores más diestros lo buscaron a youtube fueron buscaron el enlace a youtube y lo compartieron bueno esa es la experiencia que vimos en el día de ayer donde los profesores enviaban a los grupos de whatsapp que tenemos con ellos el enlace para que los que no pudieron verla de manera en el momento que se está exacto pudieran entonces acceder después en cualquier momento que es la ventaja que ofrece la educación virtual que tú puedes tomar la clase en un momento no específico tú lo puedes hacer en la noche lo puedes hacer al mediodía en la mañana como quiera pero básicamente si está colgado en alguna plataforma por otro lado ¿quiénes están capacitando? o sea ¿quiénes son las personas que están encargadas de capacitar a los docentes? buena pregunta el ministro habló de mil que tenían mil profesionales para capacitar a esos docentes pero resulta que la matrícula docente de la República Dominicana es de unos 108 mil docentes entonces tenemos mil para capacitar a 108 mil no sé mucho de matemática pero como que los números no me cuadran no son relativos pero es a nivel televisivo no él hablaba se ha hablado de la capacitación semipresencial de que va a haber un momento que va a ser virtual y un momento que va a ser presencial porque eso todavía estamos hablando de que vamos a iniciar el 2 de noviembre pero eso todavía el ministerio no ha expresado todavía cómo va a ser la capacitación de qué forma será cómo se van a capacitar esos docentes y nosotros y es muy claro de que para capacitarte para manejar la tecnología eso es un proceso que lleva tiempo entonces ya estamos prácticamente en el mes de octubre y tendríamos bueno tenemos un mes y unos 5 días para iniciar la docencia ¿cuál es la posición de la ADP? bueno vamos a decir no necesariamente de Xiomara aguantes en estos momentos ¿cuál es la realidad que ustedes plantean? bueno nosotros entendemos que se debe actuar por razón no por premura porque la realidad se impone nosotros siempre hemos expresado la realidad se impone la realidad es lo que nos va a decir a nosotros qué debemos hacer y cómo debemos actuar y hemos visto estas autoridades dando palos a ciegas o sea no acertan en un solo elemento fíjate que sale una orden departamental y al día siguiente el ministro dice otra cosa los funcionarios están todos los días diciendo una cosa y haciendo otra y eso es altamente preocupante porque no estamos hablando de una carnicería estamos hablando de la educación que es lo que permite que los pueblos y las sociedades avancen y se desarrollen Robert se supone que esta capacitación tiene que dejar algún resultado se supone ¿verdad? tomando en cuenta esto ¿le han explicado ustedes cuál es el sistema para evaluar a los docentes que tomaron la capacitación para ver si cumplen con los requisitos y tienen la capacidad para comenzar empatía y docencia de manera virtual? es que no lo han explicado ni lo van a explicar tampoco y escuchamos de voz del ministro decir que en la próxima semana estará lista la plataforma porque ni siquiera la plataforma para acceder la tienda el ministerio de educación o sea que esto estamos dando palos a ciegas es prácticamente todo improvisado lo que está no claro pero por lo que se expresaba ayer lo que le expresaba el ministro ayer es lo correcto eso es lo cierto eso es lo ideal eso es lo ideal ahora bien la realidad se antepone a eso que expresaba el ministro y nosotros siempre este nuevo gobierno está haciendo lo mismo que le cuestionamos al gobierno pasado mira Renberto Puello normalmente no pasamos preguntas a los invitados pero Renberto Puello desde New Jersey te hace una pregunta a ti como dirigente ¿verdad? dice que por favor preguntarle a Robert ¿qué ha hecho él personalmente para hacer un cambio como ciudadano ya que solamente se ha dedicado a hablar mal del gobierno y dice que está todo politizado y que de qué a qué partido tú perteneces? bueno yo para Renberto yo toda mi vida toda mi vida he militado en la izquierda y los cambios lo hace la sociedad los cambios lo hacemos nosotros por ejemplo en el momento en que uno cuestiona el actuar porque no todo está malo y creo que el novio no ha visto la entrevista completa yo expresé aquí que lo que dijo el ministro ayer es lo ideal ahora bien la realidad se antepone y hablaste a favor de la tanda 24 horas el plan alimenticio que no es la mejor calidad pero ayudado entonces es eso no solo cuestionar y yo no cuestiono por cuestionar es para que las autoridades presten atención y busquen salidas porque lo que yo estoy planteando lo que estamos planteando aquí como sindicato son salidas a la situación porque él iniciaba esta entrevista diciendo que la educación es un compromiso de todos quiero también decirle a Roberto a Renberto Renberto para ahí pero él puede buscar también él puede buscar mi historia mi trayectoria política y mi trayectoria social ahí es que voy quiero decirle a Renberto que desde que conozco a Robert conozco a una persona socialmente identificada con las nobles causas de nuestro país y de nuestro San Francisco de Macorís en las diferentes luchas Renberto a favor de nuestra sociedad Robert ha estado ahí de manera decidida interesada porque ahí yo también he estado y ahí no hay ninguna búsqueda más que tiempo y gastos y recursos y no en defensa necesariamente de Robert pero a veces hay gente que no toleran un discurso diferente hay gente que no toleran los discursos de ruptura ¿verdad? con los sistemas establecidos y por eso creen que cada vez que se hace una crítica al sistema usted está en contra del partido que está gobernando no necesariamente y esa es la parte que como sociedad tenemos que comenzar a cambiar a propósito de ese cambio el cambio no está en el cielo el cambio lo hacemos nosotros el cambio lo hacen las sociedades y tenemos una sociedad que ha ido cambiando y esto es bueno Robert ¿qué información tienes? ¿qué piensa hacer la ADP? creo que de alguna forma están un tanto de manos cruzadas por la dirigencia a más alto nivel con su presidenta tal vez no se podrá hacer lo que el gremio en el fondo quiera hacer para enfrentar en el aspecto positivo de las cosas que se puedan hacer a nivel de educación en la República Dominicana ¿qué harían ustedes entonces partiendo de todo esto? bueno los profesores son altamente inteligentes y saben qué hacer no es la primera vez que el ADP esté en manos del patrón debemos recordar aquella coordinación del Cibao que se llevó al que bueno que nace desde San Francisco de Macorís y se coordina desde San Francisco en prácticamente todo el Cibao y se llevaron a un ministro de educación a Melanio Paredes pero también Eduardo Hidalgo que era presidente del ADP fue presidente del ADP durante los gobiernos durante los gobiernos del PLD de Danilo Medina y los profesores actuaron de manera correcta o sea nosotros no tenemos temor a esa situación si ella puede y nosotros le damos el voto de confianza de que ella pueda actuar conforme para lo que fue electa por los docentes de la República Dominicana ahora bien si no sucede eso entonces ya los profesores buscarán una vía para garantizar que la calidad de la educación pueda ser servida a la sociedad dominicana que la educación sea gratuita y de calidad para los dominicanos claro porque lo 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 colectivo se antepone a lo particular y eso fue lo que pasó con Xiomara eso que tú planteas que Andrés Navarro era su antecesor si no Eduardo Hidalgo Eduardo Hidalgo ok y salió estando en el poder y perdió totalmente entonces de alguna forma los maestros están claros en qué es lo que la esencia del ADP es que es un grupo de presión es un grupo de presión sindicalista que no puede estar preferiblemente nunca en manos del patrón como plantean ellos de la persona que gobierna porque entonces se pierde la esencia entonces Xiomara y el PRM no buscan nunca el poder y nosotros por lo menos nosotros nuestro único compromiso es con la sociedad y con los profesores y con la calidad de la educación dominicana no tenemos otro compromiso Xiomara la presidenta de la ADP y el PRM sabe lo que le puede esperar y de hecho en el discurso de Robert que entiendo que es de alguna forma representa no voy a decir en la totalidad al gremio de la ADP porque siempre hay diferencias pero a su mayoría el discurso que siento y que escucho en ti es que están pendientes a lo que pueda acontecer para de una vez tomar acciones tenemos la llamada antes de que se vaya Robert tenemos aquí a un maestro de larga data en la línea telefónica el profesor Pacheco que le vamos a permitir la llamada porque sabemos que es una persona que no respetaría nunca a un entrevistado que es importante antes de escúchame Pacheco siempre decirle a la gente que no pasamos llamada cuando están los entrevistados porque no tenemos el control y siempre a los entrevistados se les respeta y hay a veces gente que te llama de cualquier sitio para agredir y por eso nosotros no pasamos llamada durante la entrevista pero en el caso de Pacheco que sabemos que es una persona que tenemos su número identificado si le permitimos que comparta durante la entrevista buenos días Pacheco buen día Pacheco de Jan, Carolina y a Robert con el cual compartimos algunos momentos dentro del comité municipal sí, es un joven luchador todo lo que ha planteado está súper correcto ahora bien hay que también decirle a la a los maestros no a Robert porque Robert es uno igual que yo que el cambio de mando en la ADP tiene que ir en la dirección de quién defiende a quién pero la historia de la ADP ha demostrado que Rafael Santo inclusive Camacho en su momento y Hidalgo han sido los únicos que verdaderamente han conseguido reivindicaciones para los maestros Xiomara Guante y los grupos de izquierda que siempre estuvieron en contra y con sus razones aguparon a Xiomara Guante y al PRM sin embargo Xiomara Guante y esta gestión no ha conseguido un centavo para los maestros una reivindicación no ha conseguido y no ahora porque llegó el PRM sino ella está ahí desde 18 y si no que llame un dirigente de los de ellos y que diga qué han conseguido los maestros con Xiomara es la experiencia de Olimpia González que era del PRM también Eduardo Cuello Hilario Haque es una línea política de este partido que va en contra de los intereses de los maestros todo el mundo sabe lo que pasó con Hipólito que nos quitaron 538 millones del presupuesto Hipólito Mejía y nos quitó los incentivos es decir con el gobierno de Hipólito los maestros salimos perdiendo y mucho dinero pedimos aproximadamente 35% del salario entonces a veces la calentura de los maestros por el cambio resulta peor que lo que hay ¿oyeron? entonces yo estoy de acuerdo con la línea de pensamiento de Robert porque yo fui sindicalista fui del PLD pero nunca defendí una posición oficial y él está ahí nunca porque para mí el gremio está primero que todo y esa debe ser la línea que deben seguir los maestros defender la ADP por encima de todos los intereses grupales y políticos el invento del ministerio no es más que buscando dinero para vender los dispositivos esa es la esencia en China se está dando clase presencial en Rusia en los mismos Estados Unidos la mayoría de la parte y donde han implementado como el caso de Honduras ha sido un desastre un fracaso eso es lo que nos espera al final gracias bueno Robert no Pacheco es una gente muy cercana bueno colaborador del sindicato eso es lo bueno del ADP que convergen todas las las organizaciones políticas sin precisar que no todas las organizaciones de izquierda hicieron alianza con con el PRM lo digo por nosotros nosotros fuimos no hicimos alianza nosotros llegamos al Comité Ejecutivo Nacional solo nosotros no hicimos alianza con nadie porque hay cosas que en ese momento no la entendíamos razonable y por eso decidimos no hacer alianza ¿tú perteneces a algún partido? patria para todos patria para todos Robert ¿qué mensajes tiene ya para cerrar a los maestros al sector educativo a los padres y a esta realidad que estamos viviendo? bueno el la situación que vive la República Dominicana es una realidad nosotros nosotros entendemos que todos debemos aportar un granito de arena desde el hogar los docentes desde el Estado desde el gobierno porque el Estado somos todos nosotros esperamos y tenemos ansias de que en medio de esta crisis sanitaria que vive el mundo de la cual nosotros no estamos excluidos desde el hogar los padres asuman el compromiso de padre y puedan pues darle seguimiento a sus hijos y con los docentes también que mantengan el compromiso que han tenido siempre para la la capacitación y el rendimiento académico de sus estudiantes y el Estado y al gobierno de asumir con responsabilidad las políticas educativas porque la educación es un trípode y si un actor si una parte no asume su compromiso entonces no podemos tener resultados positivos Robert te manda saludos tu amigo y colega Marcos Peralta maestro ese de los buenos está activo ahí viendo el programa como siempre todos los días muchísimas gracias Robert Frías estuvimos conversando pues ya escucharon todas las informaciones y el parecer de la ADP en torno a la capacitación al inicio del año escolar y todo lo que engloba el sector educativo en nuestro país en este momento vamos nosotros a una breve pausa muchísimas gracias Robert por haber estado acá volvemos en un momento